Ministro, pero sin duda el presidente va a estar en la mejoría. Mira, hemos leído un comunicado donde hemos señalado que el presidente ya superó una etapa de su recuperación. Ha cumplido ya 45 días y ahora comienza otra etapa que va dirigida a enfrentar la enfermedad de base que fue la que motivó a la operación del 11 de diciembre. Ha sido controlada la infección pulmonar que fue comunicada ya públicamente. Esa infección ha sido controlada, aunque persiste un cierto grado de insuficiencia respiratoria que también está siendo tratada. Y el presidente tiene una enorme fortaleza física y espiritual y además cuenta con el amor y la solidaridad de millones de seres a lo largo y ancho del planeta.